Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Os traigo un mazo que es una sorpresa, ¿vale? Tiene cosas nuevas y cosas viejas. Cosas viejas es un mazo de convocar, por tanto vemos que tenemos el caballero errante de Eos para convocar y sacar ventaja de cartas con él, sacar un par de criaturas extras y luego tenemos el reclutador de Imodane para darles más uno master y prisa a todas las criaturas que tienes en mesa. Esta combinación de dos cartas no es nueva, es una combinación archiconocida que lleva ya mucho tiempo jugándose en estándar y dominando el formato. Lo que es nuevo es que en lugar de jugarlo con criaturitas pequeñas, random, cuales quieras, lo vamos a jugar con conejos. Y yo creo que una de las cuestiones clave del mazo de conejos es que tienen muchos de ellos arrollar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la mentora cuida madrigueras, que va a ser más grande cuantas más criaturas tengas en mesa. Como es un mazo de conejos, vamos a tener montones de conejitos, ya sean criaturas, ya sean fichas de criatura, que ponemos muchas fichas de criatura, y tiene arrollar, lo cual la hace especialmente interesante. Por ejemplo, tenemos también que arrolle el recluta de la patarcela. Por uno es un dos uno, es un león de la sabana con dos extras, ¿no? Poner contadores más uno más uno sobre criaturas cuando alguna criatura tuya sea objetivo. Y la opción de criar, poner dos criaturas con una sola carta, por solo tres de maná, es muy buena y como arrollan, puede ser muy interesante. Y luego tenemos también que arrolle el reúne fuerzas de vallis, ¿vale? No es un conejo, pero tiene sinergia con conejos. Entonces es un uno uno por uno y arrolla, y que seguramente crezca bastante en este mazo y acabe siendo cuatro cuatro, cinco, cinco, seis, seis, o lo que sea, y arrollan. Entonces, como digo, los conejos o la estrategia de conejos, las sinergias de conejos, te van a dar criaturas grandes que además arrollan, sumado a la ventaja de cartas del caballero errante de Eos y de la ultimate que tira el recluta de Imodane para ganar la partida, se convierte en algo súper interesante. ¿Qué llevamos adicionalmente? Pues más conejos, ¿vale? Tenemos patas a la obra, una carta fantástica, que va a haber muchos juegos seguramente por tres, tres tocan su uno uno de conejo, así que te ayuda mucho a convocar, por ejemplo, a dar muchos más unos más ceros, sinergias con el resto de conejos que lleva el mazo, una carta muy muy buena, un conjuro muy chulo, muy interesante, ¿no? Tenemos también la guardia de la conejera veterano, por uno es un uno dos, pero si tienes alguna ficha es un tres dos. Como este mazo casi siempre va a tener fichas en mesa, por un mana, una criatura que pega tres, es una pasada. Luego tenemos Fineas, arquero certero, pone, o sea, es una burra de esta carta. Por dos es un dos dos, vigilancia y alcance por si fuera poco, pero lo importante es que si ataca, pone un contador más uno más uno sobre cada otra criatura que controlas, que sea ficha o conejo, o sea, prácticamente todas las cartas del mazo, todas las criaturas del mazo básicamente, ¿no? Y si tienes diez de fuerza en total después de haber ocurrido ese contador, esos contadores más uno más uno, robas carta. Esta carta es una bestialidad, me encanta esta carta y ya la he traído aquí al canal, en un vídeo en YouTube está por ahí porque esta carta me encanta, pero lógicamente el mazo de conejos no puede ser de otra manera. Y por último tenemos el comandante de conejos, el busca misiones de vallis, por dos es un dos tres y le da a conejos, murciélagos, aves y ratones, este mazo se lo lleva a conejos, les da más uno, más uno a todos ellos, ¿no? Y además siempre que entre alguno en juego adivina a su uno, o sea, encima ventaja de cartas. Para complementar una copia random de Evangelista Sanguina, ¿por qué? Pues por el grito de batalla, ese más uno, más cero que da, el token de murciélago, el token sí lo puedes aprovechar y es un token volador, así que estupendo. Carta random y de protección, disrupción, respuesta, lo único que tenemos es un par de copias de Mandar al Diablo, que vale contra encantamientos, planeswalkers y criaturas, lo cual la hace muy versátil, y caso del portal express, que no solamente va a matar algún bloqueador del oponente, sino que una vez ataquemos va a dar más uno, más cero a todas estas criaturas y se convierte en un agua incondición excelente. ¿Qué me preocupa de este mazo? Lógicamente es un tricolor, me preocupa un poquito la base de maná. Es un mazo que va a tener problemas con la base de maná. Es fundamentalmente una verde blanca, es básicamente una celestia, una celestia verde blanca de conejos, pero tu principal wing condition es de color rojo. Entonces, bueno, ya hemos de una base de maná un poquito complicada, con una serie de tierras que dan maná rojo muy importantes, las cavernas de ánimas, con las cuales deberíamos nombrar humano, si miramos las estadísticas, la mayoría de las criaturas del mazo son guerreros. Guerreros y conejos. Pero deberíamos nombrar humanos, seguramente, dependiendo de la situación de la partida, porque la única carta que llamamos roja es humano. Sí, pero viéndola ahora sería mejor guerrero. No me había puesto para pensar en ello. No, guerrero tampoco, no es caballero. O sea, no es guerrero, es caballero el rector de Imodane. Bueno, entonces, vas a nombrar con la caverna de ánimas. Normalmente, rana, salvo que tengas ya el verde y el blanco, porque todas las... Digo rana, perdón, conejo. Vas a nombrar conejo porque todas las criaturas del mazo son conejos verdes blancos, pero si tienes ya el verde y blanco, un caballero de ánimas deberías nombrar humano, que te daría ese color rojo que te va a faltar, si no para el rector de Imodane. Es una cosa complicada, ya digo la base de maná, y ya veremos cómo lo salvamos. Tenemos también, por cierto, un Myrex, que pone tokens de acaro pirexiano, así que otro factor más a tener en cuenta, que da maná de cualquier color el turno que entra en juego, importante. Y luego una aldea rolerina, más uno, más uno a un conejo que haya entrado ese turno en juego, ¿no? Carta que, bueno, le puedes sacar partido o valor en algún momento de la partida. Bueno, vamos a ver qué tal va este mazo. Le tengo muchas ganas, creo que es un mazo muy, muy interesante, muy curioso, y es otra vuelta de tuerca más a los mazos de convocar. Y además hace que los conejos creo que puedan ser 100% competitivos. ¿El mazo es barato? Yo creo que no. Yo creo que lleva un montón de raras, ¿no? Quizás no lleva demasiadas criaturas que sean raras. Uy, también lleva criaturas que son raras, claro. Es que estándar no se puede pensar que es barato o algo por el estilo porque no lo es y parece que nunca más lo va a ser. Es decir, tiene montones de raras el mazo y solamente mirando las criaturas porque luego las raras son todas. O sea, las tierras, perdón, son todas raras. O sea, rara, rara. Bueno, esta encima la han reeditado como mítica. Rara, no todas son raras, todas. Excepto la llanura que llevamos. Y la alde robleína que es infrecuente. Todo lo más es raro, ¿no? Venga, vamos a probar el mazo a ver qué tal se nos da. Salimos nosotros, tenemos la curva de maná, tenemos el caballero ante de os, mano buena donde las haya y tenemos los tres colores que necesitamos. Así que vamos a por ello. Esta mano me da bastante confianza, ¿eh? Podríamos salir con caverna de ánimas y nombrar conejo de primeras perfectamente. Pero me voy a esperar. Me voy a esperar porque si juega contra hechizos a lo mejor merece la pena nombrar humano para que no pueda contrarrestarlo o caballero ante de eos. Así que voy a salir con esta a ver qué es lo que hace él. Metemos un 2-1 en mesa y siguiente turno busca misiones de vallis. La verdad es que esta mano es bastante buena, ¿eh? Para comenzar nosotros con curvita de maná y tiene que portarse bien el caballero ante de os. Nos tiene que dar buenas cartas. Y luego el reclutador. La verdad es que tenemos media partida hecha, ¿vale? Cidadela anegada. Es laboros de control. Casi seguro. La roja blanca de control. Que ya hemos jugado aquí en el canal. Así que lleva remolves masivos de todos los colores, ¿vale? O sea, lleva hélices de lámpagos, confinamientos temporales, bueno, lleva de todo. Aquí nuestra jugada es bastante obvia, ¿no? Patas a la obra más caballero ante de eos. Si nos mata en respuesta a uno de los bichos, no podríamos... No podríamos hacer el caballero ante de eos. Nuestra salida es bestial. Siguiente turno, ganamos. Sí nos tira el confinamiento temporal. El rival que está... O sea, el mazo que está jugando nuestro rival es un mazo que lleva normalmente dos copias de confinamiento temporal. Vamos a ver si no tiene una en mano, porque si hace llanura. Confinamiento temporal me habrá humillado hasta el infinito. Vamos a ver que no lo tenga. Toquemos madera. ¿Vale? No está mal. Fineas y guardia de la conejera. ¿Vale? Tenemos una buena mano. Vale. Al jugar su caballero me indica que no tiene el confinamiento temporal. Vale, correcto. Ya está ganada la partida. Eh, buena partida. Buena partida, buena partida. Vale, nombraríamos con esto, supongo que humano, como os estaba comentando antes. Entonces metemos criaturita, metemos caballero delante de... No, reclutador de inmodone, perdón. No sé por qué he tirado para abajo, daba igual. Lo metemos directamente en mesa y el ataque creo que es letal, ¿verdad? No me he puesto a echar las cuentas, pero entiendo que el ataque es letal. Nos bloquea el 5-4 y le pasan 9-12-16-21-24. Sí, es bastante letal el ataque. Vale, así sí, así sí. Eh, pensad lo que os comentaba, ¿no? Si el rival hubiese tenido confinamiento temporal aquí, seguramente habríamos perdido esta partida, ¿de acuerdo? Aunque, bueno, tampoco teníamos tan mala mano, ¿no? Incluso a pesar del confinamiento temporal. De momento estoy satisfecho. Ha hecho el mazo lo que tenía que hacer. Mira, si sales tú, qué mano más mala. Me la voy a quedar. Mala porque no tenemos jugada de turno 1 y pensad que llevamos 4-8-12 cartas de coste 1. Entonces lo normal está entre enderezado. Lo normal es que siempre tengas cartas de coste 1 en mano, ¿vale? Lo normal. O la mayoría de las partidas. Por cierto, nuestro tracker patrocinado del canal Untappet.gg, el mejor tracker de Magic Arena, recomendadísimo siempre. Azul blanco, ¿eh? Otra azul blanca y ha escrutado y ha dejado la carta arriba en el top. O sea, le ha gustado lo que ha visto. Me huelo que nos va a contrarrestar el patas a la obra. O nos va a matar la mentora. Pero una de las dos cosas va a ocurrir. Vamos a ver si saliendo nosotros, os pegamos solo de uno. Es que es imposible ganar azul blanca de control con este mazo. O es muy difícil, vamos, muy difícil. No sé si meter doble busca misiones de Vagis. Voy a hacer esto. Estas dos en mesa. En la prioridad se paro. O sea, tiene otro contrahechizo. Tendría que haber empezado con esto o con esto. Normalmente. Es como tendría que haber empezado, ¿vale? Pero es que no lo tengo nada claro. Voy a jugar el busca misiones de Vagis. De Vagis me estoy sobreextendiendo en mesas y tiene confinamiento temporal lo de siempre. ¿Qué carta el confinamiento temporal? Por cierto, nuestro mazo, Untappet.gg, enlace debajo del vídeo, ¿vale? Por cierto, nuestro mazo lleva dos copias de mandar al diablo que rompen confinamientos temporales, ¿de acuerdo? Tengámoslo en cuenta porque podría ocurrir que en un futuro nos beneficiese bastante. Vale, el hecho de que haya contrarrestado nuestra criatura de coste dos me indica que no tiene confinamiento temporal en mano, al menos de momento. Parece que no tiene el confinamiento temporal si se gasta este contra en este momento, ¿no? Deducir en su fase principal tampoco tiene tierra. Ahora es así, pendedero sin sosiego. Y nos mata otra, ¿vale? Que me mate, que gaste el de poner las armas en esta criatura, me hace pensar que no tiene remova al masivo en mano. Así que me voy a tirar con todo. Me tiro con todo, como loco. Me tiro con todo. Si tiene el remova al masivo, perdemos, pero si no lo tiene, ganamos. De hecho, el siguiente turno podríamos ser letales, ¿no? 5 y 3, 8, 10, 12. Pegamos 12 ahora mismo de base. Tiene un bloqueador, de todas maneras, el fondeadero. Si sacrifica la ficha de pista, prácticamente ha perdido la partida. Prácticamente. Ya tampoco la ha perdido automáticamente, ¿no? Por cierto, no tenemos mana rojo. Si salís el reclutador de Inmoderno, no podríamos jugarlo en estas condiciones. Vale. A ver qué robamos. Es buena, es buena. Es win condition. Es win condition, pero va a tener el rollercoaster. Nos va a contrarrestar las dos patas a la obra que hemos metido en mesa. O que hemos intentado meter en mesa, mejor dicho. Si esto entra, hemos ganado. Es letal. Porque esto gana más 2. Bueno, esto gana más 3. Esto gana más 3. Buah. Adiós. Te vas. Ya te vas. O sea, te vas muy lejos. Ahí está. Vale. Es un pairing malísimo. O sea, los mazos estos de control con blanco son mazos, son emparejamientos malísimos para nosotros. 4 confinamientos temporales en muchos casos. 4, ¿cómo se llama? La caída solar se llama, ¿no? Tienen la ira de coste 5 y la ira de coste 3. Si tienes muchísima suerte y no te las juegan, pues ganas la partida. Sale el rival. Vale, nuestra mano es buena. Tenemos turno 1 y turno 2. Me gusta esta mano. Esta mano es buena. Problema de la mano. Que no tenemos mana coloro. Nos la vamos a quedar. Pero no podemos jugar el caso del portal express porque no tenemos blanco. ¿Y qué nombro con esto? Guerrero. Guerrero, guerrero, guerrero. Voy a nombrar guerrero con la caverna de ánimas. ¡Uy, qué top deck! Vale. Ese top deck nos ayuda muchísimo. Y el rival sale con tierra blanca negra. Posiblemente sea una ortho midrange con beza, con el murciélago gordo. Este, el 3-3 bola por 3. Es un mazo que lleva muchos antiquiaturas. Ahí está. Y muchos quita cartas y... Es un mazo muy bueno. Aquí en el canal lo hemos jugado mucho. Cuando vea mi mano, le va a dar un infarto. No le va a gustar. Y nos quita el remóval. Lo cual casi hasta me alegra. Casi hasta me alegra. Me permite hacer esto. ¡Pum! ¡Pum! Y por cierto, no quiero robar más tierras, por favor. No quiero robar más tierras. Ahora mismo, si nos robamos el... el patas... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el patas arriba, no? El patas a la obra. Si robamos el patas a la obra, le cae la del pulpo al oponente. Es que la combinación de patas a la obra con Reúne Fuerzas de Vallis. Es una locura. ¿Veis? Ahí está el murciélago. Zoralina. Me tengo que empezar a aprender los nombres de las cartas. Él va a drenar muchas vidas, es cierto. Este robón nos sirve. ¿Y qué queremos? Sí, ¿no? Criamos esto, ¿verdad? Es mejor criar esto este turno que jugar el Busca Misiones de Vallis más esto. Podemos hacer doble jugada o reclutar... Bueno, criar... Yo creo que es mejor criar. Yo creo que es mejor criar. Es mejor el 2x1. Y el siguiente turno ya metemos esto. Sobre todo si tenemos un poquito de suerte. Tenemos un poquito de suerte y robamos otra carta de coste 2 o 1. Podemos hacer doble jugada el siguiente turno. ¡Uh! Se ve forzado a bloquear con Zoralina. Lo que significa que tiene otra Zoralina en mano, supongo. Entiendo, ¿no? O que se ha visto ya muy sobrepasado, muy agobiado, ¿no? Ejemplar de Serra. Esto no lo ha vi venir tampoco, ¿eh? Madre mía. Vamos a nombrar conejos, supongo. ¿Vale? ¿Somos letales con el reclutador? Sí, somos letales. Este mazo es una apisonadora. Es una locura. ¿Es mejor conejos con Vogue que boros con Vogue? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis? Yo lo he visto bastante bruto, ¿eh? Me ha gustado mucho lo que hemos visto en estas partidas. Sale el rival. Tenemos doble Painland, pero tenemos turno 1, turno 2, con un poquito de suerte turno 3. Un poquito mucha suerte, pero podría ser posible. Me la voy a quedar, ¿eh? Es una mano muy peligrosa con doble Painland. El rival ha hecho Mulligan. ¿Vale? ¿Es mazo de ranas? Nosotros también comenzamos con una rana, ¿eh? Cuidado. Que se tenga en cuenta que estamos metiendo una ranita en mesa. Sí, el mazo de esqueletos, que es un mazo muy bueno, podría incluso mejorar de cara a la colección de septiembre, porque como es una colección de... bueno, de casa del terror, podríamos decir, pues es posible, pero también puede ser que no haya esqueletos. O haya confirmado esos esqueletos en esa colección. No estoy del todo seguro, ¿eh? Habrá que esperar. Por cierto, nuestra mano es repugnantemente mala, ¿no? Verde-azul no es de ranas. ¡Oh! Es un mazo de Eevee. Hace mucho tiempo que no veíamos un mazo de Eevee. Vamos a... Si el mazo se llama mazo de Eevee, es porque Eevee es importante. Tengo una duda. ¿Matamos a Eevee o matamos al oponente? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Tiene un maná azul enderezado. Creo que la puede proteger, así que ni me voy a molestar. Vamos a jugar bichos y a pegar mucho, ¿vale? Y si me mata, pues me mata. Me van a matar mis Painlands. De hecho, ya hemos perdido 5 vidas. Son mis Painlands lo que nos van a matar, pero bueno, es lo que hay. Buena jugada esta. Creo que el rival tenía protección, ¿vale? Creo que tenía un hechizo de un maná azul o de un maná verde que le habría permitido proteger a Eevee y habríamos perdido el turno jugando este caso del Portal Express. De hecho, si os fijáis, en el turno 2 no jugó nada y en el turno 3 jugó Eevee dejándose un maná enderezado. ¡Uh! Sospechoso. Creo que hemos hecho lo correcto. Vale. Tierra enderezada que no nos hace daño y ahora, ahora. Podemos hacer caso del Portal Express y matar a Eevee. Creo que es lo que deberíamos hacer. O podríamos hacer caballero rante de Eos y para adelante con todo, ¿no? Y el siguiente turno ganaríamos seguro. Me da miedo que nos gane en un solo turno. ¿Esto qué hace? No me voy a leer ni lo que hace la invasión de Ikoria, ¿vale? No me acuerdo lo que hace y me da igual. Voy a matarle a Eevee porque por algo el mazo se llama mazo de Eevee. Si puedes matar a Eevee, mata a Eevee. Ahí está. Si puedes matar a Eevee, mata a Eevee y ganarás la partida. No lo hicimos el turno anterior porque tenía una forma de protegerla, estoy completamente seguro. Y ahora ya con este ataque, con las 3 criaturas, pegábamos de 9 y el siguiente turno éramos completamente letales seguros porque resolvíamos el caso y solo esto ya pegaba de 12, ¿no? Hemos hecho lo correcto. Cuando he visto la putredotisa me he asustado bastante porque he dicho, ojo, cuidado, que te matan en un turno. En un turno esto, esto te mete 10, esta combinación Eevee más putredotisa te matan en un turno fácilmente, muy fácilmente. Vamos, seguro. ¡SUS Luigi! Gracias por ver el video.